La paz de Dios reina entre todos. Cartas del Padre Pío a una destinataria desconocida. 27 de diciembre de 1917. 5 de octubre. Mantente firme en tus decisiones. Permanece en la barca en la que te ha puesto nuestro Señor, que aunque llegue la tempestad no perecerás. Te parece que Jesús duerme, y es posible que sea así, pero no sabes que si duerme, su corazón cuida oportunamente de ti. Déjale incluso que duerma, pues en el momento oportuno despertará para ofrecerte la calma. El queridísimo San Pedro, dice la Escritura, se asustó y temblando exclamó, Señor, sárvame. Y nuestro Señor, tomándolo de la mano, le dijo, Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Mira, hija, a este santo apóstol. Él camina a pie en junto sobre las aguas. Las olas, los vientos, no sabrían sumergirlo. Pero el miedo al viento y a las olas lo desanima, lo abate. El miedo es un mal peor que el mismo miedo. Hijita de poca fe, ¿qué puedes temer tú? ¿No cuida él de ti? Tú caminas sobre el mar, encuentras vientos y olas, pero estar con Jesús no te es suficiente. ¿A qué puedes tener miedo? Pero si el miedo te sorprende, grita con fuerza, Señor, sálvame. Él te alargará la mano. Apriétala con fuerza y camina con alegría sobre el mar de la tempestad de la vida. Santo Padre Pío, rogar por nosotros. La paz de Dios reina entre todos.